Adivina la palabra Primera letra Segunda letra Tercera letra Última letra ¿Cuál es la palabra? Hola, ¿cómo estás? Te voy a pedir que sigas mis instrucciones, ¿ok? Ok, gracias Ok, lo primero que vamos a hacer es Vas a ver estos dos cubos ¿Este es de qué color? Ok, muy bien ¿Y este es de qué color? Ok, muy bien Escoge uno de los cubos Ok, ahora los voy a mover Por toda mi pantalla aquí Y tú vas a seguir solo el que escogiste Ok, muy bien No te distraigas por lo que está atrás de mí No te distraigas por mi sudadera No te distraigas por mi maquillaje Mis aretes No te distraigas Síguelo viendo Uno Dos Tres Muy bien Ok, ahora te voy a enseñar algunos números, ¿ok? Tú me vas a decir qué número es Ok, ¿qué número es este? Ok, muy bien ¿Y qué número es este? Ok, muy bien ¿Y qué número es este? Ok, muy bien Ok, muy bien ¿Cuáles fueron los tres números que te enseñé? Dímelos Ok, muy bien Ok, tengo un puff aquí Y te voy a enseñar partes de mi cuarto Y tú vas a seguir con tus ojitos, ¿ok? No te vas a distraer Y vas a seguir mis instrucciones, ¿ok? Checa esta Hello Kitty Ok, ahora checa esta Jigglypuff Ok, ahora el búho, Hedwig Ok, muy bien Ahora ve a Taylor Swift Ahora ve a Frida Kahlo Ahora ve a Lana del Rey Ahora ve a Kuromi Ok, estas cerezas Ok, muy bien Ahora las cerezas en mi silla Ok, muy bien Ve a mis ojos Ve a mi nariz Ve a mis ojos Ve a mi boca Ve a mis ojos Ve a la Hello Kitty Ve a las banderitas de Pride Ve a este arcoiris Ve a este Gremlin Ahora Harry Potter Taylor Swift La pelotita Ahora Kuromi Las cerezas Mis ojitos Muy bien Very, very, very good Seguiste mis instrucciones Excelente Muchas gracias por ponerme atención Y te veo hasta la próxima, ¿ok? Está bien Hola, profesora No se detenga por mí, ¿eh? Usted siga ¿Qué tal, Lola? Están tomando sus notas Muy bien Hey, guarden ese celular Guarden Lo estoy viendo Gracias, profesora Nada más les quería decir Que tienen la mejor La mejor profesora en esta escuela, ¿eh? Así que no quiero escuchar quejas Si no los voy a ver en mi oficina Ajá, ok Luego hablamos Usted y yo Perfecto Voy a ver la carta Que se me olvidó para la clase Y necesito decorarte Muy específico todo Voy a verlo Tenemos que verlo No lo pejamos No 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 me lo vio Pero no no me lo vio Quien vejo Esas en pantalla Y me la me gusta Y weHola Que se me necesita features ohn pero El Colo Esas en el Notas Así quedó, bye bye El día de hoy voy a comer partes de tu carita Que la verdad no las necesitas del todo Y yo tengo hambre Ok, empezando por tu nariz Por tu nariz, por tu nariz, por tu nariz Muy rica, la verdad, muy rica Ahora me voy a tus orejitas, a las dos Porque están muy deliciosas Se ven apetitosas, a ver Exquisito A ver tus labios, dame esos labios así Esos labios, esos labios Están saladitos Rico Ahora vámonos por esos ojos que me están viendo Jugositos Muy rico, la verdad Tu cabello, tu cabello, tu cabello Tipos de la CMR Artist Número 1 Número 2 Muy bien, abro la boca Excelente Número 3 Número 4 A mí me gusta mucho el anime Sí, también me gusta mucho la música rock Sí, yo creo que a mí lo que me gusta más es la pizza Porque la hamburguesa como que no me gusta tanto Sí, también me gusta mucho la música country Sí, sí, sí Y ustedes, ¿qué les gusta? Soy Pisis Yo soy Pisis Número 5 Número 6 Los 7 Número 8 Número 6 Número 6 Hola, ¿puedo hacerte una encuestita? Sí, muchas gracias Mira, primero que nada ¿Me podrías decir qué video estabas viendo antes de este? De acuerdo Muy bien ¿Y cuánto tiempo llevas deslizando en la aplicación? De acuerdo En la escala del 1 al 10 ¿Qué tan entretenido está hoy? ¿Qué tan entretenido para ti? De acuerdo Y en escala del 1 al 10 ¿Cuántas probabilidades hay de que salgas de la aplicación después de ver este video? Interesante Muchas gracias, ya te puedes ir